¿Qué es la digitalización de los expedientes? Es un proceso que lo designó la Corte, lo aprobó, hará unos 10-15 días, en donde se estableció la digitalización total de los expedientes, en lo que tiene que ver con una idea de dejar de utilizar el formato papel, en todo lo que sea el Poder Judicial. Y bueno, hay establecido un cronograma, porque se va a ir haciendo de manera paulatina, dependiendo de las competencias, es decir, de los fueros, primero va a arrancar con civil comercial, después con procesos de familia, y dependiendo también las distintas circunscripciones, arranca por Rosario y Santa Fe, continúa por Rafaela, bueno, hay todo un cronograma que no viene al caso andar dando los detalles, pero culminaría a mediados del mes de diciembre con la eliminación del formato papel para todas las actuaciones que tengan que ver con el Poder Judicial. Quedaría solamente un respaldo digital, que bueno, eso tiene sus ventajas y desventajas, como bien decías vos. La cuestión digital era algo que se venía haciendo antes de la pandemia, ya había un sistema en el cual, si bien uno trabajaba en papel, esos escritos o esas actuaciones que se hacían en papel, eran después escaneadas por los empleados del Poder Judicial, y uno podía, a través de un sistema por internet, visualizar los expedientes, pero no podía interactuar con ellos, o sea, uno no podía subir un escrito o hacer alguna presentación por el sistema, sino que era todo presencial, y lo único que se hacía era escanearlo y uno podía verlo. Con la llegada de la pandemia, todo esto se aceleró, medio que se hizo un sistema entre gallos y medianoches, porque si no, no se podía operar, digamos, estaba todo lo que era la administración de justicia paralizada, y se fue implementando un sistema a través del cual nos permite a nosotros los profesionales interactuar con el Poder Judicial, subir escritos, hacer distintas peticiones, hacer notificaciones electrónicas a otros colegas o a otras entidades, y bueno, todo esto se empezó medio ahí, medio rengo, se fue mejorando con el paso del tiempo, con la experiencia también, y bueno, al día de hoy es que se va a llegar a una completa digitalización del sistema. Bueno, ¿esto agiliza un poco a la hora de la sentencia, o tal vez todavía falta, digo, como se hizo con la digitalización, bueno, darle herramientas a quienes están designados para determinar esa definición? Bueno, bien como decís vos, tiene una gran ventaja, que es que les permite a los profesionales agilizar la tarea y poder trabajar en un horario mucho más extenso, porque si no, el Poder Judicial trabaja solo por la mañana, actualmente el sistema permite que nosotros podamos subir escritos también en horarios de la tarde y notificar también en horarios por la tarde, entonces nos da las herramientas para poder hacer más cosas. Pero, luego la realidad es que no hay una correspondiente asignación presupuestaria para los juzgados, sobre todo los juzgados más chicos, como es de nuestra ciudad, que no cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para poder procesar toda esa cantidad de información, que me imagino que es mucha, porque anteriormente uno debía, sí o sí, trasladarse hasta el lugar, entonces eso hace que, por una cuestión de costos y de organización, de logística, uno por ahí demoraba, por ejemplo en mi caso, esperaba juntar algunas cosas para viajar, ejemplo hasta Cañada, no puedo estar yendo y viniendo todos los días. Ahora sí puedo estar todos los días en cualquier juzgado de la provincia y eso aumenta la carga de información que reciben los juzgados. Que si luego no es correspondida por una adaptación de su estructura, la verdad es que se termina siendo un cuello de botella y a la hora de finalizar los procesos se terminan demorando, eso es verdad. Sí es habitual que, sobre todo en juzgados chicos, como son juzgados de circuito que tenemos en la zona, los recursos desde la corte provincial demoran en llegar. Llegan, pero demoran, porque las primeras experiencias pilotos se hacen en las ciudades más grandes que tienen otra estructura. Cualquiera que haya ido al Palacio de Tribunales de Rosario puede observar que la cantidad de empleados y de recursos de los que dispone es muy diferente y ahí los procesos tienen otra celeridad. Acá, a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en el día de ayer en el juzgado comunitario de Montes de Oca, donde me comentaban que ni siquiera tienen acceso a Internet. La corte no les provee de un suministro de Internet, sino que ellos lo adquieren de otra forma. Justo ahí, donde está instalado el juzgado, funciona también el registro civil, entonces ellos toman Internet de la otra entidad. Bueno, esta es la situación un poco en la que trabajan y nosotros tenemos que comprender también esa situación, no dejar de exigir, porque también es nuestro trabajo y es el derecho de nuestro cliente, pero comprender también cuál es la realidad en la que ellos desarrollan sus tareas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!